que va incluyendo a todos los sanjuanismos, sobre todo a los chicos. Bueno, desde el Senado se va a seguir trabajando mucho en esto, digo, lo hablamos con también su colega, el senador catalán. ¿El gobierno nacional, el Senado, implementar esto a nivel país, digo, mirando a San Juan como una vidriera, puede ser? Sí, por supuesto. A ver, en el actual gobierno, comparado con San Juan, bueno, San Juan tiene mucho más presupuesto destinado al deporte y a la promoción del mismo que la nación. ¿Por qué no lo hace? Y no sé, me parece que son visiones, son perspectivas equivocadas. Me parece que no todo pasa por el dinero, sino también por esa visión, reitero, y ese compromiso, exactamente, de entender que de la mano del deporte solucionamos muchos problemas sociales. Esperemos, estamos convencidos que a partir de este nuevo gobierno, creo que hay un gran compromiso considerando las personas que se mencionan, ¿no?, para conducir la secretaría. Y creo que por ahí pasa, ¿no?, por adoptar políticas de Estado con respecto al deporte y a otras áreas también. Rubén, en este recorrido hace impactante la cantidad de deportistas, de todas las edades, los adultos mayores, los discapacitados. ¿Qué te ha dejado esta fuerte sensación del deporte como una revolución en San Juan? Mira, no solo fue la decisión y el compromiso del gobernador y de la Secretaría de Deporte de trabajar mucho en todas las áreas deportivas y con todos los chicos, sobre todo, ¿no?, pero también con adultos mayores, en todas las actividades. Pero además hay un gran compromiso social. Siempre vemos en cada uno de los eventos a los distintos presidentes de las distintas asociaciones de las distintas áreas deportivas que están comprometidos con esta política de Estado. Y eso nos satisface mucho, nos pone muy contentos y esperamos seguir trabajando y, bueno, profundizando esta política. Viva el deporte de San Juan. Viva, 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 viva el deporte de San Juan, perdón. Gracias, gracias, gracias.